El Tiempo Pasa El Redentor de la Gloria te sientes ya Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es sin Cristo, su gloria brillará Un gozo que dentro mío se hace más fuerte Cuando imagino que un día voy a volar A recibir en los cielos al que desciende Y viviré con mi Cristo la eternidad Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es sin Cristo, su gloria brillará Son muchos en este mundo que no lo creen Y un día este pueblo santo se reunirá Más allá de los cielos y así por siempre Con Cristo van a gozar la vida sin paz Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es sin Cristo, su gloria brillará Y en las nubes de este cielo, su gloria brillará Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Yo lo veré Con él me iré Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo